La Norteal de Estasiles de Montagrado Esta es nuestro Guardando como esta banda Esta gana y esta banda La pincelada de la Alanta A nuestro, ¡vay! La Norteal de Estasiles La Norteal de Estasiles de Montagrado La Norteal de Estasiles de Montagrado Al concelto del Grupo Focco 2000 Dopo ci saranno i Voodoo La Norteal de Estasiles de Montagrado La Norteal de Estasiles de Montagrado La Norteal de Estasiles de Montagrado Contagrado con Iamo Fortissimo l'applauso Per il Comitato Organizzatore Sulemani Allora questa sera Prima musica Con il Grupo Focco 2000 A voi Grande divertimento con gli amici di Voodoo A tutti voi una buona serata Ricordate Evviva sempre solo Chi banda La Norteal de Estasiles de Montagrado 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 Con la sopeta de luma la mia hú. Luma la mia hú. Luma la mia hú. Con la sopeta de luma la mia hú. Maladica los envía, cucchia cucchia. Maladica los envía, cucchia cucchia. La donna senlucana e lomo cucchia. E lomo cucchia, e lomo cucchia. La donna se cruzada, la mofruzada Banatica, los espian, paluparu Banatica, los espian, paluparu Como un balón pide, como un balón pide Como un balón pidero, paluparu Dur paluparu, dur paluparu Como un balón pidero, paluparu La donna se cruzada, la mofruzada La donna se cruzada, la mofruzada Le mani 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 Le mani